Amiguitos de Jesús Conocerlo, él te quiere ser feliz Y que seas con nosotros, Amiguitos de Jesús A-M-I-G-U-I-D-O-S Amiguitos de Jesús Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén felices como nosotros Porque damos inicio a otro programa de Amiguitos de Jesús Hola Joel, ¿recuerdas cuál es el propósito Porque preparamos este programa para niños? Oh sí, lo recuerdo muy bien Cuando un grupo de personas dijo Hagamos algo donde podamos brindar a los niños Un programa donde aprendan Y puedan ser mejores ciudadanos Así es, el propósito es darle a ustedes, Amiguitos Un programa de televisión especial Y no nada más a los niños Porque también hemos recibido correspondencia de personas adultas Pero no importa la edad que tengas Lo importante es que tengas un corazón joven Para que puedas disfrutar de Amiguitos de Jesús Qué lindo es cuando alguien piensa en ti Y con tanta dedicación Prepara algo que sabe que te va a gustar Te va a beneficiar Y que al mismo tiempo vamos a aprender Y como nosotros también hemos aprendido Junto con ustedes Queremos poner nuestro granito de arena Y quisimos traer algo para nuestro set Como nuestro set tiene un toque tropical Viajando por la isla del Padre Mira, traje unas estrellas del mar Están muy lindas Y sabes, yo no me quiero quedar atrás Yo por eso traje una red Qué buena idea se te ocurrió Joel Mira, la podemos poner sobre la red ¿Qué te parece? Muy bien Pero qué tal si antes vamos al libro del saber Para descubrir la palabra clave Que corresponde al día de hoy Me parece genial Y tú, amiguito, ¿nos acompañas? Abramos el libro para que veamos Cuál es la palabra clave La palabra de la cual hoy aprendemos significado es Generosidad Uno puede ser generoso cuando vas en el carro Y ves a alguien pasando por la calle También puede ser generoso Cuando compartes sus juguetes con alguien más Hay muchas maneras, amiguitos En que podemos ser generosos Pero veamos qué le contestaron a Niel A nuestros amiguitos Cuando ya les preguntó ¿Qué entienden por generosidad? ¿Lo vemos? ¿Creen ustedes que generosidad es importante? Vamos a ver qué piensan nuestros amiguitos También ofende a la iglesia ¿Así los dicen a los jóvenes? Los que me dan lo que yo quiero Porque les agrado Guardo mi dinero Para que yo les pueda dar A los que lo necesitan A mí me encantó la niña Que guardaba el dinero Para las personas que lo necesitan A ellas les vamos a dar una palomita Pero Joel ¿Qué experimento nos tienes hoy? Pues vayamos a la mesa Y ahí se los enseño Para el experimento de hoy Vamos a necesitar mucha agua Y también sal Aquí como verán Tengo dos vasos ¿Qué crees que se pasará Si le pongo sal a un vaso? Se mezclará con el agua Y se pondrá muy salada Como el mar ¿Sabías que el mar es muy generoso? Nos da alimentos Algunas plantas Que sirven como medicina Y tiene también muchos pozos Donde extraen petróleo Así es Pero quiero que vean El efecto de este huevo Al meterlo en un vaso Que no tiene sal Como ven Se hunde Ahora lo voy a sacar Con esta cuchara Y lo voy a poner En el vaso que tiene sal ¡Flota! Ya sé cuál es la diferencia En este vaso Hay sal Así es Al agregarle sal al agua Hace que aumente su densidad Entonces Se vuelve más pesado Y los objetos flotan A ver Janelle ¿Tú sabes cuál es El mar más salado del mundo? Sí El mar salado No No se llama así Se llama El mar muerto Y se encuentra cerca de Israel Se llama mar muerto Porque no se detecta Nada de vida en sus aguas Los peces no pueden sumergirse Porque tan salado que está Hay mucha densidad Y los peces flotarían Así como este huevo Y entonces Se morirían En otras palabras Este mar no es nada generoso Así que amiguitos No seas como el mar muerto Sino al contrario Que cada día que vivas Lo aproveches para dar Con gusto De lo que tú tienes Y te sentirás muy contento Al ver la cara de felicidad De aquel que compartes Amiguitos Aprendamos esta lección Y la próxima vez Que tengas la oportunidad De dar O de compartir De lo tuyo Aprovechala Y recuerda De brindar Una sonrisa ¿Qué tal Si repasamos El significado De la palabra clave Del día de hoy? Generosidad Generosidad Es dar Con alegría De lo mío ¿Por qué se tardan Tanto mis papás? Ya deberían estar aquí Por mí No quiero ni pensar Que tengo muchas horas Delante de viaje ¿Cuánto será De aquí a México? Ay no No quiero ni pensar Y estos niños Que no llegan Con las cosas Que les pedí Para los niños De las misiones Ay no Tengo que tranquilizarme Voy a respirar profundo Ya llegamos Con las cosas Que te lleves Al viaje misionero Acá yo traje Una pelota Que no está tan inflada Pero lo pueden usar Para jugar fútbol Sebi me dijo De tu viaje Y yo también Quiero ayudar Traje este camión Para que los niños jueguen Incluso le puse mi nombre Para que siempre Se acuerden de mí Pero Maxi Le faltan ruedas Si Por eso lo traje Hola chicos Veo que me ganaron Linda Aquí traigo la blusa Que me pediste Para tu viaje Está un poco usada Pero todavía aguanta Algunas usaditas Muchas gracias Pero Sofía Está rota Ay Lina No exageres Es solo un agujerito Un agujerito Mira esto Linda ¿Crees que no van a usar A mi muñeca? Y estos zapatos Muchachos No quiero que piensen Que no aprecio La ayuda Que están dando A los niños De las misiones Pero cuando uno da algo Da lo mejor Y no cosas que casi Ni sirven A ver contéstenme Cuando alguien les regala algo ¿No quisiera que fuera algo lindo? Sí Me acuerdo cuando mis papás Me dijeron de este viaje Yo no quería ir Porque tendría que sacrificar Mis vacaciones Fue entonces cuando me contaron La historia de Tabita Y lo que ella hizo Me convenció Cuán importante Era hacer este viaje Linda Todavía no llegan tus papás Entonces ¿Por qué no nos cuentas Esa historia otra vez? Porque yo todavía no entiendo Cómo te convencieron Tus papás A ir con ellos En esta semana De vacaciones Y no quedarte A jugar con nosotros Muy bien Pero primero Vamos a mover Todas estas cosas Para sentarnos Y tú amiguito ¿Nos quieres acompañar A escuchar la historia De Tabita? Tabita era una mujer Que vivía en una ciudad Llamada Lida Y ahí Ella compraba telas Y hacía ropa Para las personas Que lo necesitaban Ella siempre trataba De ayudar a la gente Y siempre escuchaba A los niños decir Mamá Tabita me hizo este vestido ¿Verdad? Ella es tan buena Y yo la quiero mucho Sí hijo Tabita es una persona Muy generosa Tabita era Je 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 ¡Generosa! Sí Ella era generosa Una persona generosa Regala con gusto Lo que tiene Pero no cosas dañadas Ni destruidas Y Tabita era así Siempre daba lo mejor Y lo mejor que tenía Era el trabajo Que hacía con sus manos Siempre cosía ropa Para las demás personas Entonces había mucha gente Que la quería Sí Pero un día sucedió Una tragedia Se corrió la noticia Que Tabita estaba enferma Todos se preocuparon Y trataron de ayudarla Unos la visitaban Y unos niños Les llevaban flores Y Tabita les decía Gracias Cuando me sane Volveré a coser ropa Para ustedes Y los niños Les decían Gracias Tabita Pero lo que queremos Ahorita es que te sanes Pronto ¿Y Tabita Solo pronto? No Tabita se murió Qué triste Sian de haber sentido Todos Sí Pero déjenme Seguirles contándoles La historia Algunas personas Sabían que Pedro El discípulo Que había sido de Jesús Estaba en la ciudad De Jope Jope era una ciudad Cerca donde vivía Tabita Así que todos Corrieron a invitarlo Al funeral de Tabita ¿Y Pedro Conocía a Tabita? Sí Tabita era muy conocida Porque siempre Ayudaba a la gente Tabita amaba a Dios Y ella mostraba ese amor Ayudando a otros Entonces Cuando Pedro Llegó a la casa Les pidió a todos Que se salieran Y que lo dejaran solo ¿Y para qué Quería estar solas? Es que él quería orar Por Tabita Pero Tabita Ya estaba muerta Sí Pero ¿Quieren saber Lo que pasó? Sí Cuando Pedro Se quedó solo Con Tabita Hizo una oración Por Tabita Y dijo Tabita Levántate Dios le había dado Al poder a Pedro Hacer milagros Y como Pedro Sabía que Tabita Había sido una muy buena Persona Dios lo usó Para resucitarla Lentamente Ella abrió sus ojos Y vio a Pedro Pedro entonces Le dio su mano Y ella pudo levantarse Y ambos fueron Con las personas Que estaban afuera Y que estaban muy felices Porque Dios había asado A Pedro Hacer este milagro ¡Qué milagrote! Ver de nuevo a Tabita Viva Y gracias a este milagro Muchos creyeron en Dios Tabita usó sus manos Para dar Y siempre daba Lo mejor Y con gusto Mis papás me dicen Que Dios me dio mi boca Para contar historias Y a eso voy a la misión A contarles interesantes historias A los niños De cómo Dios los ama Y a lo mejor Pasa un milagro Por allá Te vamos a extrañar Linda Como tú Y te dicen Lo mejor Voy a traer Mi muñeca más linda Yo creo que tengo Otra pelota Mucho mejor que esta Ahorita vengo Espera Voy a ver si encuentro Un carro que tenga Las cuatro ruedas Leslie Yo creo que tú Y yo podemos traer Algo mejor ¿Verdad? Yo creo que sí ¡Vamos! Qué bueno es tener amigos así Con un corazón lindo Yo también los voy a extrañar Y ustedes amiguitos Recuerden que la próxima vez Que tengan la oportunidad De ser generosos Se van a sentir muy bien Sobre todo Si damos con gusto ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Hola exploradores ¿Están listos para explorar El mundo natural? Hoy exploraremos Un animal que todos ustedes Ya conocen Por generosas y ponedoras Ya saben quién es ¿Verdad? La gallina La gallina Como todas las aves Es un animal ovíparo Es decir Que nace de un huevo Ustedes sí saben Que las gallinas Son aves de corral Pero a diferencia De la mayoría Ellas son muy torpes Para volar Entonces ¿Para qué tienen las alas? Las alas Les ayudan a moverse Más fácil Y rápidamente Cuando caminan Pero no pueden Levantar mucho vuelo Otra característica De las gallinas Es que respiran Muy rápido Y su corazón Late mucho más rápido Que el nuestro Escuchen esto El corazón de una gallina Late 312 veces En un minuto Bastante rápido En las patas Tienen solo 4 dedos Con uñas 3 dedos Le sirven Para escarbar la tierra En busca de comida Y el cuarto dedo Le sirve de apoyo Para guardar el equilibrio Cuando está parada En una pata Ya sea para descansar O para dormir ¿Alguno de ustedes Sabe Cuantos diferentes Colores de gallina Hay? Yo he visto Unas blancas Y negras Que interesante Pero saben De que color Ponen los huevos Las gallinas Blancos Pues yo he visto Unas gallinas cafés Que ponen huevos De color café Exactamente Las gallinas De plumas blancas Producen huevos De cascarón blanco Las gallinas De plumas De color café Producen huevos De cascarón café Pero hay otro tipo De gallinas Que ponen huevos azules Huevos color marrón Y hasta huevos verdes ¿Alguno quiere decirme Cuantos huevos Puede producir Una gallina En un año? 100 huevos Mucho más Las gallinas Llegan a poner Hasta 300 huevos Al año Y para que un huevo Se produzca En un pollito Este debe someterse A un calor De 38 grados Y de eso Se encarga la gallina Al permanecer echada Sobre ella Varios días ¿Y qué comen Las gallinas? Las gallinas Pueden comer Maíz Sorgo E insectos Debe comer Abundantemente Para producir Todos los huevos Que pone ¿Y cuántos años Viva una gallina? Si tiene suerte Y nadie se la come Puede llegar a vivir Hasta 15 años Los bebés Se llaman pollitos Y cuando cumplen Un año Si es macho Se le llama gallo Y si es hembra Gallina De ellas también Podemos adquirir Las plumas ¿Para qué creen Que se usan Las plumas? Para anuadas Para cobertores Y también Para sacudidores De polvo ¿Cuántas cosas Podemos obtener De las gallinas? También hasta Sus desechos Se pueden utilizar Como abono Para las plantitas Qué lindo ejemplo De generosidad No tenemos que ser Muy grandes O importantes Ni volar muy alto Lo que importa Es que sepamos Ser generosos Mas nunca olvides Que Dios Creó a los animales Para que nosotros Los respetemos Y los cuidemos ¿Estamos de acuerdo? ¡De acuerdo! Hola chicos Hoy en el segmento De colores Hablaremos de regalos ¿A ustedes les gusta Recibir regalos? ¡Sí! ¿Y en qué fecha Se pueden recibir Los regalos? En tu graduación En el día De los niños En el día De mi cumpleaños En Navidad ¡Qué bueno Que mencionaste La Navidad La historia de hoy Nos cuenta Cómo podemos tener Un proyecto especial Para Navidad Y nuestra artista Alexandra ¿Te gusta Que te den regalos? La artista Tiene un regalote Para mí ¡Qué emoción! Pero antes De abrir mi regalo ¿Qué tal Si les cuento La historia de Miguel Que le encantaba La Navidad ¿Está lista Nuestra artista Para darle color A la historia? Muy bien Empecemos ¿Cuántos días Faltan para la Navidad? Mamá Pregunta a Miguel Todos los días Te dije ayer Que 40 días Ya tengo una idea Para que vos misma Puedas contar El tiempo que falta Para la Navidad ¿Qué te parece Si te doy un calendario En forma de casita Y cada ventanita Que tiene Representa un día Adentro de la ventanita Va a haber Un mensaje especial Para vos ¿Te gusta la idea? ¡Claro que sí! Miguel se preguntaba ¿Qué recibiría este año? Ojalá fueran juguetes Nada de ropa Ni de libros Desde el primer día De diciembre Miguel empezó A abrir las ventanitas El primer día Encontró adentro Un papelito Que decía Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna A Miguel le pareció Que este versículo Tenía que ver Con la muerte de Jesús No con su nacimiento Pero la mamá Le explicó Que la Navidad Es una fecha especial Para dar Como Dios Nos dio a su hijo Jesús Cada día Miguel abrió Una nueva ventana Y encontraba Otra sorpresa Que le ayudaba A entender El verdadero significado De la Navidad Y había uno Que decía Que somos más felices Dando Que recibiendo Yo soy más feliz Recibiendo Pensó muy convencido Miguel Un día Le dijo a su mamá Me encantaría Recibir muchos Muchos regalos Hijito Me parece Que no recibirás Muchas cosas Este año Vos sabés Que no estamos Muy bien Económicamente Y los precios De las cosas Han subido mucho Dijo la mamá Un poco triste Solamente habrá Algo chiquito Para los niños Miguel salió Al jardín Y se sentó Debajo De un árbol De manzanas De pronto Plop Una manzana Le cayó Al lado De sus pies Miguel miró Hacia arriba Y dijo Época de cosechar Manzanas Mientras comía Una se le ocurrió Una gran idea Y si cosechaba Frutas Y las vendía Por el barrio Así tendría Su propio dinero Para comprar Para comprar Todo lo que Él deseaba Entonces se acordó Del papelito Que decía Somos más felices Dando Que recibiendo ¿Qué tal Sin comprar Regalitos Para toda la familia? Esta sí Que era una gran idea La mamá Le dio permiso Para cosechar Y vender la fruta Y él fue Guardando Todo el dinero Miguel ahora Tenía un proyecto Específico Poder juntar Más dinero Para poder Comprar Más regalitos Y llegó el día Que su tía Fue A comprar Los regalitos ¿Puedes imaginar La sorpresa De los padres De Miguel Cuando vieron Todos los regalitos Debajo del árbol La noche de navidad? Hijo Estoy orgulloso De vos Exclamó el papá Abrazándolo Todos le decían Muchas gracias A Miguel Él se sintió Tan feliz Por tantos Agradecimientos Que llegó a entender Que significa Somos más felices Dando Que recibiendo Y ustedes chicos También pueden hacer Su propio proyecto Y se darán cuenta Que así como Miguel Que hermoso es Hacer feliz A alguien más Recuerden Generosidad Es dar con alegría De lo mío Y nuestra artista Cada día Nos hace muy felices Con estos lindos cuadros ¿Pero dónde se fue? Ah, no importa Seguro que este es mi regalo ¡Ah! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchas gracias ¡Chao! ¡Adiós! 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 Es un placer saludarlos nuevamente amiguitos ¿Cómo están? Espero que hasta ahora Hayamos aprendido a ser Muy generosos Así es como Jesús quiere Que nosotros seamos Joel y Janel comenzaron Generosamente Trayendo adornos Para el escenario Luego nos enseñaron Las entrevistas Y nos dijeron Que la palabra clave De hoy es Generosidad ¿Recuerdan lo que significa? Generosidad Estar con alegría De lo mío Y qué emocionante historia Nos contaron Linda Y los amiguitos Nos hablaron de Dorcas O Tabita Ella era tan generosa Que cuando murió Todos la extrañaron mucho Y Dios no quiso Que la gente se quedara sin ella Así que puso al apóstol Pedro Para que la resucitara Y Tabita volvió a la vida Después de la oración de Pedro Y siguió siendo Tanto o más generosa Que antes ¿Y qué le pareció la gallina? Sí Dios puede usar un animal Tan sencillo Como la gallina Para enseñarnos lecciones Muy importantes Wally nos platicó Que la gallina Es un buen ejemplo De generosidad Pues está siempre poniendo Sus huevos Para nosotros Hasta 300 huevos En un año También Estefanía Nos trajo una gran lección Ella nos contó La historia de Miguel Que siempre preguntaba ¿Cuánto falta para Navidad? Porque le gustaba Recibir y recibir regalos Pero al ponerse A vender manzanas Miguel se comenzó A preocupar Más por comprar regalos Que por recibirlos Y qué gusto le dio Cuando todos le agradecieron Los regalos que le había comprado En la venta de manzanas En Proverbios 11.25 Nos dice El que es generoso Prospera Y el que da También recibe Y para terminar hoy Ana Laura y los amiguitos de Jesús Nos recordarán Por medio del canto Que Dios Con un poquito Puede hacer muchas cosas Si nosotros Ponemos ese poquito En sus manos Les gustaría Acompañarnos a escuchar Ana Laura En Ven a Cantar Nuestro canto de hoy Dios con un poquito ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? No había de comer Mas Dios Con un poquito Mucho puede hacer Si todo en sus manos Dejamos con fe Solo hay que creer Y confiar en Él Pues siempre el problema Está en esa esquina Con mucho cariño En mi niña entregó Todo su alimento A Cristo le dio Cuanto Cristo Oro A la gente Le daba Y de allí comieron Cinco mil o más Mas Dios Con un poquito Mucho puede hacer Si todo en sus manos Dejamos con fe Solo hay que creer Y confiar en Él Pues siempre proveer Nuestra necesidad Dios con un poquito Mucho de hacer Si todo en sus manos Dejamos con fe Solo hay que creer Confiar en Él Pues siempre proveer Es la necesidad Tenía cinco panes Y dos peces Y yo su mami Le había puesto Para comer Jesús a la gente Jesús a la gente Quería alimentarlo Si Él compartía No habría de comer Mas Dios con un poquito Mucho puede hacer Mucho puede hacer Y todo en sus manos Si todo en sus manos Comieron cinco mil o más Mas Dios con un poquito Mucho puede hacer Si todo en sus manos Dejamos con fe Solo hay que creer Y confiar en Él Pues siempre proveer Nuestra necesidad Dios con un poquito Mucho puede hacer Si todo en sus manos Dejamos con fe Solo hay que creer Y confiar en Él Pues siempre proveer Nuestra necesidad Siempre proveer Nuestra necesidad Siempre proveer Nuestra necesidad Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!